¡Hey! ¿Qué pasa pequeños historiadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy resumiremos una serie de Marvel, en la que se nos muestran distintas realidades a las que ya conocemos y hemos visto en las películas. Porque esta es la historia de, ¿Qué pasaría si, primer episodio? ¡Empecemos! Se nos presenta al Vigilante, un ser cósmico que tiene la misión de observar los universos. Este primer episodio transcurre en la Segunda Guerra Mundial durante los sucesos del Capitán América, el primer Vengador. Si no te has visto mi resumen de esa película te lo dejo por aquí arriba. Como ya sabéis los aliados están experimentando para crear supersoldados. Y el primero de ellos era Steve Rogers. Cuando el experimento iba a comenzar, la agente Carter decide quedarse en la sala para acompañar a su amigo. Y gracias a ellos se da cuenta de que el espía de Hydra ha puesto una bomba. Pero no consigue detenerlo y este intenta robar el suero y dispara a Rogers por el camino. Pero ella lo detiene. Y como Steve no puede recibir el suero, la agente Carter decide meterse ella misma en la máquina para no perder todo el experimento. Y funciona. Mientras tanto, como en la película, Cráneo Rojo va a por el teseracto a Noruega. Así que Howard Stark y la agente Carter deciden organizar una operación clandestina para recuperar el teseracto. Y Howard le hace un traje como el del Capitán América en las películas. Pero como la agente Carter es británica, en vez de la bandera de los Estados Unidos, lleva la inglesa. Una vez lista, la agente Carter intercepta al convoy que transportaba el teseracto. Y se libra de los guardias fácilmente. Al final consigue el teseracto y se lo lleva al coronel. Como en la película, el batallón de Bucky, el amigo de Steve, es capturado. Por lo que Peggy se infiltra en la base de Hydra. Donde libera a los soldados y recibe el apodo de Capitana Carter. Pero cuando estaban escapando de la fábrica, se topan con los refuerzos enemigos. Y en ese momento, llega al rescate Steve Rogers con una armadura militar que le había fabricado Stark gracias a la potencia del teseracto. Y con su ayuda consiguen escapar. La guerra continuaba y la Capitana Carter y el aplasta Hydras, como llamaban a Steve, luchan juntos. Hasta que les llegan informaciones de que Cráneo Rojo va en un tren secreto de Hydra. Por lo que preparan una operación para interceptarlo. Pero una vez dentro, Steve se da cuenta de que es una trampa. Pero ya es demasiado tarde y explota. Una vez en la base, Carter va a interrogar al Dr. Zola, que capturaron en el ataque al convoy del principio. Este le cuenta que el Cráneo Rojo pretende desatar una fuerza sobrenatural para dominar el mundo. Y les da la ubicación del lugar donde pretende hacerlo. Un castillo convertido en base de Hydra. Y una vez dentro descubren que Steve no está muerto. Y que con la energía del teseracto, el Cráneo Rojo está abriendo un portal, del que sale un enorme monstruo. Pero este está fuera de control y empieza a destruir el castillo. Matando al Cráneo Rojo. Por lo que la Agente Carter decide sacrificarse y consiguen cerrar el portal. Tiempo después vemos como Nick Furia, mediante el teseracto, consigue reabrirlo. Y de él sale la Agente Carter. Y hasta aquí, la historia de la Capitana Carter. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no dudéis en darle a like, suscribiros, y pasaros por mi canal de Discord. Tenéis el link en la descripción. Un saludo y adiós.